Buenas tardes, noches, depende de donde nos acompañen, un placer estar con ustedes, mi nombre es Pedro Galván y es un placer estar con ustedes para este primer episodio del TechSprints Live, está conmigo Mario Cárdenas, hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pedro? Muy bien, muy bien, un placer tener en este episodio inaugural de TechSprints Live, para quienes no saben por qué están aquí o qué hacen aquí, de qué se trata TechSprints Live, es un nuevo programa que estamos haciendo en colaboración Software Guru y SoftTech y básicamente el enfoque, como dice el eslogan, pues es un intercambio de conocimiento con profesionistas de software, más que nada queremos dirigir esto a charlas entre colegas, profesionistas de TI, más que nada pues para platicar sobre algunos de los temas con los que lidiamos día a día, con los temas con los que lidian día a día los profesionistas de tecnología, y el objetivo de este intercambio es pues obviamente todos aprender juntos, pero también que sirve, también el objetivo es que esto sirva a los futuros profesionistas de TI, a quienes están iniciándose en su carrera de TI, para, pues digamos que para potenciar su crecimiento profesional, es el objetivo también de esto. Entonces, entre los temas que vamos a estar manejando, de hecho tenemos una serie de temas, se va a manejar un episodio cada mes, los miércoles a esta hora, el primer miércoles de cada mes, es la intención, poder estar, bueno ahora no fue el primero, verdad, que estamos hoy a 8, bueno, este fue el segundo, pero les prometo que el próximo sí es el primer, el primer miércoles de julio. Y el primer tema, que el tema inaugural que elegimos para este episodio es DevOps, y DevOps pues es un tema que todas en TI hemos oído hablar y rehablar en los últimos años, pero no por ello se habla más claramente de él, creo que mientras más se habla de él, más enredado queda, y por eso nosotros hemos decidido meter nuestra cuchara, ¿verdad Mario? Para esperar, aclararlo más, ojalá y por lo menos no lo enredemos más, pero no, justamente para platicar, el objetivo como les decía es compartir perspectivas de gente que se dedica a diario, pues a estas actividades, ¿no? Entonces por eso en este primer episodio que estamos enfocando a charlar sobre DevOps, tenemos como invitario, ahora sí les presento formalmente a Mario Alberto Cárdenas Garibay, que justamente es arquitecto de soluciones en el centro de excelencia DevOps de SoftTech, o sea SoftTech tiene dentro de sus centros de excelencia, tiene uno dedicado a DevOps, y ahorita nos va a platicar Mario qué hacen en ese centro de excelencia de DevOps, y bueno, Mario es arquitecto de soluciones en este centro de excelencia, Mario es, pues les voy a leer su perfil rápidamente, para que conozcan un poco más sobre él, es una persona afortunada por disfrutar su profesión, él estudió ingeniería electrónica e inició su vida laboral en empresas de manufactura como un ingeniero de calidad, manufactura, procesos, y después en una empresa de telecomunicaciones donde se desempeñó como ingeniero de servicio técnico. En esta última se le dio la oportunidad de iniciarse como desarrollador de software, o sea, Mario, como les decía, estudió ingeniería electrónica, y luego ya en el ámbito profesional dio el salto hacia software, y desde entonces se ha desempeñado como desarrollador Fullstack, Tech Lead, DevOps, y actualmente Solution Architect. Vale la pena mencionar que yo también estudié ingeniería electrónica, bueno, en mi caso yo nunca me dediqué a nada de electrónica, yo desde el último año de la carrera, la verdad es que yo en el último año de la carrera, como que dije, no, esto de electrónica no es para mí, y todas mis optativas las enfoqué en temas de software, y ya de ahí me seguí en software. Pero bueno, justamente vamos a platicar entonces, cuéntanos un poco, Mario, sobre, vamos a empezar por esto que decíamos de, primero, ¿qué es DevOps para ti? Cuando alguien te pregunta, oye, pues tú ¿qué haces? Ah, pues hago DevOps, y luego la pregunta inevitable es, ¿y qué es eso de DevOps? ¿Cómo respondes? ¿Cómo explicas? Sí, claro. Es muy sencillo, no tiene complejidad, yo creo que están saliendo muchos autónomos, muchas palabras que lo hacen más complejo, o ver más complejo de lo que realmente es, pero prácticamente DevOps tiene que ver con los procesos, tiene que ver con las personas, y el enfoque que tiene es de ayudar que el desarrollo de las aplicaciones sean ágiles, sean rápidas, que puedas estar haciendo entregables pequeños, y esto viene con la base de la metodología ágil, ¿no? Entonces, con esto podemos tomar herramientas, podemos tomar flujos, procesos, y hacemos que estos pequeños entregables sean más rápido, y el cliente, o el cliente al final, los pueda tener más a la mano en cortos periodos de tiempo, ¿no? Y lo vemos como aplicaciones de redes sociales, es lo que más utilizamos, como está periódicamente haciendo estas actualizaciones, ¿no? Es, básicamente, eso es DevOps. Digo, hay, dentro de DevOps hay muchísimas cosas que se hacen, pero de manera general es eso. Y entonces, por ejemplo, ustedes como centro de excelencia, o sea, ¿cómo se involucran con los proyectos? O sea, no creo que un cliente diga, tengo un proyecto DevOps, sino que más bien es algo que ustedes, que se aplica en proyectos de distintos tipos, ¿no? ¿Cómo es ahí la integración con clientes y proyectos? Claro. De hecho, normalmente el cliente, como bien dices, ¿no? Han escuchado a lo mejor de DevOps, algunos clientes a lo mejor ni siquiera han escuchado de eso. De hecho, hay empresas que ni siquiera tienen DevOps como tal, ¿no? Entonces, se le explica al cliente las ventajas que va a tener con tener un equipo de DevOps, porque si fuera solamente un equipo de desarrollo, tendría que tener un equipo completo de operations para hacer toda esta parte de infraestructura, porque el desarrollador está enfocado a hacer código, generar una aplicación, pero para que esta aplicación tenga buenas prácticas, tenga buena seguridad, tenga alta disponibilidad ya cuando está deployado en los servidores, esto lo hace otros departamentos, como un departamento de usuridad, un departamento de operations, y DevOps viene a ayudar a esta parte. Cuando se habla con el cliente, se le platica de las ventajas que va a tener esto, cómo dentro del flujo del desarrollo, que es el ciclo del desarrollo, va a poder tener estos deliveries más rápido, con seguridad. Bueno, lo que es un día vamos a hablar más tarde, pero vamos a hablar de cómo vamos a tener toda esta integración del código, todo este testeo del código, todos estos ambientes para que pueda ser probado por los desarrolladores, probados por otros áreas de calidad y probados antes de hacer un deprón en la producción, ¿no? Entonces, también se le explica que las ventajas que tienen trabajar con DevOps, como es utilizar, nosotros utilizamos infraestructura como código, ya no tiene que, y hablamos también, obviamente ofrecemos parte de las nubes, los cloud providers. Entonces, mencionamos las ventajas que un DevOps puede aportar al ciclo del desarrollo para tener ambientes, creación de ambientes rápido, puedes clonar ambientes o generar ambientes en segundos o minutos, y con esto puedes tirarlos si quieres, puedes levantarlos, dependiendo también cómo esté todo esto estructurado, pero al final de cuentas lo que buscamos es que todo esto sea de manera ágil, sea controlado y sea disponible cuando se requiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, así como cuando usted, por ejemplo, cuando a un cliente que pide un desarrollo, un producto, se le dice, ah, bueno, pues mira, este, lo vamos a hacer, pero vamos o te recomendamos y agregar todo un esfuerzo y procesos y actividades para testing, pues también te recomendamos agregar un rol y actividades, uno o más personas y varias actividades enfocadas a DevOps, o sea, digamos que es como un add-on para, para mejorar la agilidad y calidad del producto. Así es. Sí, básicamente, si se hiciera con un equipo de desarrollo, tendría que estar todo este proceso, bueno, faltaría todo este proceso automático para que los developers estén enfocados a estar generando código, pero todos estos builds, todas estas integraciones, es la parte que nosotros ayudamos y también la generación de la estructura, porque esta aplicación tiene que vivir en algún lugar, entonces, toda esta estructura, todos estos recursos que se crean, todo este networking, nosotros generamos todo esto para que esta aplicación, al final de cuentas, viva en algún lugar, ¿no? Ok. Por cierto, nada más para comentarle a las personas que nos están viendo y escuchando, que estamos monitoreando el chat y por si tienen preguntas para ti, Mario, para que por favor las hagan y las estaré monitoreando y leyendo. Vamos a, esto realmente es más, pues, un, en la entrevista, les cuento un poco, vamos a estar haciendo una charla diagonal, entrevista con Mario, yo traigo algunas preguntas, pero también si ustedes quieren conocer algo más, por favor, pónganlo ahí en el chat en YouTube y las abordaremos. Y luego, en la última sección, vamos a, Mario, para que no digan que es puro bla, 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 este, nos va a mostrar justamente, o nos va a compartir un demo de, de, de un pipeline, también, eh, que trae, que implementó un pipeline para, para integración continua. Y entonces, para que quienes no, nunca han usado o no están seguros cómo funciona algo así, pues, para que vean, se den una idea de cómo se hace y qué es lo que hace. Entonces, eso lo vamos a estar mostrando hacia el final. Pero, mientras tanto, si ustedes tienen preguntas, por favor, eh, váyanlas compartiendo también en el chat. Entonces, eh, ya comentábamos a grandes rasgos sobre qué es DevOps. Eh, una, una pregunta que, que, o un dilema que es común es, ¿qué tanto de DevOps es herramientas y qué tanto de DevOps es escultura y forma de trabajo? ¿Tú qué opinas? Claro, ah, bueno, y antes de contestar esa pregunta, aquí está, este es un diagrama general de, 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 de un ciclo, eh, significa que es un ciclo infinito de DevOps, donde prácticamente se ven las fases en las que nosotros trabajamos. Y están las partes de, de, de la planificación, la parte del código, ya la parte de la, de, el, la generación de la aplicación o el build, los, 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 los tests, los releases, ya vienen los deployments para que la aplicación ya esté en un ambiente operando. Eh, viene esta parte de, 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 operate. Y en la parte de monitor también, eh, también es bastante importante. Que al final de cuentas tenemos, una vez que la aplicación ya esté montada, tenemos que estar revisando la aplicación por temas de, de alta disponibilidad, por temas de recursos, por temas de seguridad, eh, por temas de alertas, para siempre estar checando la aplicación. Y ese es un ciclo infinito, ¿no? Eh, son iteraciones, siempre se está, se está generando. Y la pregunta, la pregunta que mencionabas acerca de las herramientas. Ah, las herramientas son las que nos ayudan a hacer esta parte de la automatización. Las herramientas no rigen o cómo se va a hacer ese trabajo, sino la parte de la planificación, la parte de los requerimientos, tienen que ver con qué herramientas se van a seleccionar para hacer toda esta parte de la automatización. Y aquí, digo, bendito Google, amo Google, todo está aquí. No me ocupo ni hacer slides. Pero, por ejemplo, si vemos esta parte, aquí en este ciclo infinito, aquí ya están poniendo herramientas. Algunas herramientas, son muchísimas herramientas, pero algunas herramientas de cómo interactúan en cada ciclo, ¿no? Y aquí se ve, este, para el code, aquí hay los, 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 los editorios, están estas partes de los builds. Entonces, se ve cómo las herramientas ya interactúan en estas fases de DevOps. Claro, son un soporte para ese proceso, ¿no? A fin de cuentas, pero quien manda es el proceso, no las herramientas. Las herramientas son un soporte a fin de cuentas. Obviamente sirven mucho y permiten automatizar, pero solas no resuelven el problema. No, no, no. Sí, definitivamente. Y sí, al final de cuentas sí se vuelven indispensables para la parte de la automatización, porque es la idea, ¿no? Tener toda esta parte automatizado para tratar de evitar el error humano. Antes de que hubiera esta práctica de DevOps, ¿qué se hacía? Pensemos en cómo se hacen las cosas cuando no hay una práctica de DevOps. ¿No se hace nada de esto? ¿Se hace manual? ¿O qué sucede? Sí, tal cual lo mencionas. Está en el equipo de desarrollo. Probablemente sí hay un repositorio. Debería haber un repositorio. Hay empresas o equipos de desarrollo que no tienen, no utilizan ni siquiera GIF, por decirlo, ¿no? Está para este repositorio. Tener el código controlado. Pero sí, ellos generan su código. Ellos hacen sus builds. Ellos ya tienen un posible entregable. Ya aquí ya entra el tema de la burocracia y los procesos para pasarlo a otro departamento para que hagan los deployments, en este caso operaciones. Hagan el deployment de esta aplicación. Después ya se tiene que tratar con otro departamento de calidad o de seguridad para que hagan todas estas pruebas. Y vienen tickets, viene además a burocracia para que pueda al final de cuentas hacer una liberación de esta producción. Y ese flujo puede tardar muchísimo, ¿no? Entonces, cuando no hay una práctica de DevOps establecida, pues lo que sucede, se hace el software y sobre todo el despliegue se hace pues de forma manual, ¿no? Y de forma manual y no, bueno, no tan monitoreada, ¿no? O sea, me imagino que pues es así de la antigüita de, ok, en el mejor de los casos tienes tu control de versiones, pero ya de ahí a generar un build puede que hay que hacer cosas a manita para generar ese build y luego quién sabe si le aplicas suite de pruebas o no o se le aplicas ahí a manita a tus pruebas y dices, ah, le pico y creo que sí jala y parece que está bien. Y entonces a lo mejor agarras y pones todo en un zip, jar, lo que sea, y lo pones en un servidor y le mandas un mail a alguien de, eh, ya puse la versión en el tal lugar, ¿no? Y ya luego de ahí alguien lo agarra, lo ve, lo descarga, lo instala a manita en el siguiente ambiente y prueban ahí medio si jala o no y cruzan los dedos y dicen, ok, pues en el próximo, cuando toca ventana de despliegue a producción, pues el próximo viernes 29 de febrero, ok, pues vamos a ponerla para el próximo viernes 29 de febrero. Y ahí en esa ventana de release lo mueven y cruzan los dedos para que todo jale y estén todos on call por si algo truena y demás, ¿no? Que desgraciadamente recuerdo haber hecho releases así. Todavía créeme que lo siguen haciendo, eh. A mí me tocó trabajar en algún momento donde no había un control de versión, o sea, o sea, hacías, de hecho, yo era en ese entonces el que se encargaba del full stack de la aplicación y una vez que generaba este código, estos builds, ni siquiera había pruebas monitarias, tipo, así estaba muy, muy a la bendición del señor que salga como salga, porque había pruebas, pero también eran pruebas manuales, o sea, te metías, metías datos, estaba muy, muy, muy al aire. Y cuando había una liberación, una versión nueva, es como lo mencionaste ahorita, o sea, del proyecto tal cual, lo copiabas, lo cipiabas, lo dejabas en algún lugar para que otra persona de operaciones ya hiciera el despliegue, o me tocó, de hecho, a mí también hace los despliegues, sí, sí, sí hay empresas que todavía lo siguen haciendo. Bueno, ahora, pasando ya, vamos a pasar un poco a temas de, de, digamos, de actividades específicas y sobre todo de desarrollo profesional. En, por ejemplo, en, en, o en este, en este esquema o filosofía DevOps, ¿qué tanto hay una división y o una intersección de actividades entre los desarrolladores y los que están en operación? ¿Dónde, ahora sí que dónde se pasan la, la batuta? Eh, y sé que esto puede cambiar en, en cada empresa, ¿no? O sea, puede ser distinto en cada empresa, eh, pero en tu experiencia, ¿cómo es un poco esta división y qué, qué buenas prácticas has, has visto, adquirido, aprendido, lecciones aprendidas, de raspones, de, de, más o menos, qué hace el desarrollador, hasta dónde llega y qué hace en, en operaciones y dónde está ese paso de esta feta y esa interacción? Claro, de hecho, lo mencionamos, ¿no? DevOps, la, la idea o lo que tienen los principales actores es los procesos y las personas. Ah, es la comunicación primordial entre estas áreas que mencionas, eh, normalmente hay reuniones con equipos de desarrollo, con equipos de, de, de calidad, de QA, que van a ser parte de, 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 asegurarse de la calidad con pruebas de, de la aplicación. Ah, hay equipos también, otros arquitectos, donde todos se involucran, hay equipos también de seguridad y, y viene también desde la planificación, ¿no? Toda, toda esta parte, pero sí debe de haber esta comunicación para, como bien dices, como vínculo nosotros ya vamos tomando notas y vamos armando todo lo que se necesita, todo lo que el requerimiento, eh, tiene para la aplicación. Si hablamos de un lenguaje de programación, si hablamos de pruebas que se van a estar generando, si hablamos de qué tipo de arquitectura, por qué, qué recursos se van a levantar, y este ya es cierto trabajo que hacía operaciones que ya lo hace DevOps también, eh, me refiero a estos recursos que se van a levantar en alguna nube o algo para poder deployar todos estos servicios. Entonces, toda esta comunicación que hay, eh, se recolecta y ya no tiene que, que haber este, de estos problemas de comunicación de un departamento con otro. Si nosotros recolectamos y empezamos a, a unir todos, todos, esto, como rompecabezas para que fluya, ¿no? La idea es que fluya, que sea ágil. Perdí tu audio tantito. ¿Ahí estás? ¿Sigues, Mario? Sí. Ok. Perdón. Te había dejado escuchar un momento. Ok. Eh, que, eh, en este contexto de DevOps, pues, los desarrolladores, que antes estaban acostumbrados, como decíamos, al, jala en mi máquina y está bien, o hago el, el paquete y lo paso, y ya quién sabe qué suceda después, que ahora sí tienen que tener en cuenta en el desarrollo, desde cómo se va a desplegar y de qué cosas considerar, por ejemplo, desde, pues sí, desde cómo va a ser diseñada la aplicación para que se pueda desplegar de forma adecuada, ¿no? y para que se puedan aplicar la suite de pruebas, para que se pueda, este, para que pueda correr en un contexto de, de cloud native, y se puedan generar instancias rápidamente, y los puertos, no sé, y puedas, su función, conectar puertos, este, de forma ágil, y todo esto. O sea, qué tanto los desarrolladores, o más bien, qué cosas deben tener en cuenta, ya debe ser una lista larga, pero a lo mejor algunos tips, o de qué cosas deben tener en cuenta los desarrolladores, para operar, o para hacer software en un contexto de DevOps, y al ratito, primero los desarrolladores, y luego vamos al revés, ¿no? Qué cosas, los operadores, que digamos, que están acostumbrados a hacer las cosas, a su manera antes, qué cosas ahora, tienen que hacer, distinto, o más, en un contexto de DevOps. Comencemos por los desarrolladores. Sí, la idea de DevOps, o nosotros, ayudamos a que, el desarrollador, no se preocupe, más que por hacer un código, con buenas prácticas, ¿no? Ok. La idea, es que ellos, un equipo de desarrollo, solamente se encargue, de trabajar en las historias, estamos hablando de aquí, ellos hagan un commit, y ya, este, va a un repositorio remoto, y, se dispara pipelines, y ya se empieza a generar, toda esta, esta integración, ¿no? Para hacer, los, los builds, los tests, y demás. Entonces, la idea es, facilitarle, la vida al desarrollador, para que él no batalle, con nada de esto. Ellos, enfocados al código, y nada más. Entonces, eso es el, de lo que hacen las personas, o sea, este rol de DevOps, ¿no? Agarrar y facilitarle, que el desarrollador, no tenga que estarse complicando, que si, ah, pues es que, cómo se va a crear el contenedor, y cómo, bla, 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 eso ustedes, se encargan, e inyectan lo que necesitan, y o hacen, su magia, con Jamel, o con lo que sea, este, para que eso funcione, me imagino. Exacto, tal cual lo mencionaste, y ahorita que mencionamos, igual, también parte del DevOps, bueno, lo vamos a mencionar, la parte de seguridad, acerca de los desarrolladores, pero sí, operaciones, ya, nosotros hacemos, mucha parte de operaciones, no es que haya un equipo de operaciones, como tal, toda esta parte, de la infraestructura, que generaba, esta parte de operaciones, a los programamientos, las configuraciones, todo esto que tiene que ver con networking, con Kubernetes, también es trabajo, que nos toca hacer, dependiendo de, de qué tan, grande, yo creo, sea un proyecto, sea una empresa, pero normalmente, nos toca hacer toda esta parte, que viene parte del requerimiento, de la arquitectura, si vamos a utilizar, los de base de datos, vamos a utilizar Kubernetes, vamos a tener que generar, cierta configuración, en la parte del networking, todos estos storage, todas esas cachés, nosotros, igual, también trabajamos, mano a mano, equipo de arquitectos de DevOps, con equipo de arquitectos de desarrollo, para definir, todos estos recursos, en la nube, y nosotros, ya nos encargamos también, de crear todos estos recursos, y lo creamos con infraestructura, como código, que ahorita, ya, el IAC, que ahora ya se llama, XAC, porque, ya no nada más es la infraestructura, sino como mencionábamos, viene la parte de networking, la participación, viene muchas cosas, que la definimos como código, entonces, para hacer un despliegue rápido, y controlado, porque también está versionado, igual también aplica, para poder hacer fácil rollbacks, o mantenimiento, o un traseo, de que lo que se ha estado haciendo, ¿no? Entonces, toda esta parte de operaciones, ya nosotros también colaboramos. Perfecto. Voy a aprovechar, para abordar un par de preguntas, que tenemos en el YouTube, la primera, de Nadia Flores, es, ¿cuál es la diferencia entre, continuous delivery, y continuous deployment? Claro, el, el continuous delivery, normalmente, puede haber, historias de usuario, vamos, sí vamos a llamarlas como historias de usuario, o requerimientos, donde se requiere cierta funcionalidad, y muchas veces, en este ciclo del desarrollo, que, digamos, se están haciendo features, vamos a suponer que, eh, una, primer feature, es hacer un, un sistema de login, o la página de login, ¿no? Obviamente, con, con su backend, para que funcione toda esta parte del loggeo. Se hace, todo, toda esta parte del código, toda esta construcción, y, y se genera ya, un, un release, un entregable, pero no está deployado, simple, vamos a decir que, puede ser un, 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 un build, o puede ser una imagen Docker, pero vive en algún lugar, no se ha deployado, ya es un primer delivery, y puede venir más deliveries, versionados, pero no quiere decir que ya estén deliberados, que el usuario final los pueda ver, ¿no? Y ya cuando viene el deployment, ahora sí, ya se empiezan a hacer estas liberaciones, para que el usuario final ya los pueda utilizar. Ok. Perfecto. Y, tenemos otra pregunta, de, Dier Gil, o Dier GLL, que nos pregunta, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Eso, está muy fácil de responder, y, de hecho, aquí, en Softed, y, en, en Centro de la Excelencia de Log, me ha dado esa oportunidad, a mí me encanta aprender, entonces, hay mucha, muchas tecnologías, muchas herramientas, que aprender, y como normalmente tenemos muchos proyectos, me da la facilidad de estar aprendiendo diferentes cloud providers, diferentes lenguas de programación, porque al final de cuentas también hacemos ciertos scripts, o, o, digo, a estar aprendiendo, manejando diferentes herramientas, de hecho, el Centro de Excelencia, bueno, eso es lo que a mí me fascina de mi trabajo, estar continuamente aprendiendo, y, y nunca somos expertos, de hecho, no creo que alguien se vaya a no ser experto, y más en este ramo, porque, sabemos que la tecnología es muy cambiante, todo es, está cambiando muy rápido, vienen tecnologías nuevas, vienen secciones nuevas, vienen features nuevos, y ocupas siempre estarte manteniendo el día, software, aquí en el CID con nosotros, es lo que, lo que tienen también, yo creo que toda la persona que tiene esa hambre, de aprender, de adquirir conocimiento, de ampliar, en toda esa rama, tiene esa facilidad, porque desde que entran, hay una academia con nosotros, donde se le empieza a entrenar, para que puedas crear, bueno, le llaman environment management, para que puedas crear, estos ambientes en las nubes, le llaman software coverage management, para que tú puedas también crear, toda esta parte de automatización, hay otra parte que le llaman de SRE, porque tiene que ver con esta parte de monitoreo, de self-healing, entonces, si está bastante padre, con nosotros, para los que tienen, ese interés y esa hambre, de adquirir conocimiento, y tener mucha experiencia, por eso es. Fíjate que, eso está muy bien, y justamente, digo, una de las preguntas que tenía, pero vamos a hablar de eso, ahorita de una vez, porque uno de los retos, para DevOps, es este del, pues no es tan sencillo, agarrar y tener tu infraestructura, para poder jugar con esto, o sea, crear tu clúster, o tener tu clúster, o estar ahí pagando créditos, en la nube, y que luego se te olvida, que tienes ahí, y te llega el cargo, a final de mes, de no sé cuántos cientos de dólares, de que dejaste, este, tus instancias corriendo, entonces, y es algo que en la escuela, en las escuelas, no se enseña hoy día, casi, en las universidades, es algo novedoso, y que difícilmente está en planes de carrera, actualmente en universidades, o sea, temas de cloud native, y de infraestructura como código, digo, tú debes saber más, yo no he visto que, a lo mejor, una que otra universidad, por ahí tiene alguna optativa, algún laboratorio, pero, la gran mayoría no, ¿no? Entonces, es algo que, la mayoría de los profesionistas, actuales, que se dedican a esto, tuvieron que aprender, pues ya, ahora sí que, en las trincheras, ¿no? Sí. ¿Qué digo? Pues así, así nos tocó, así te tocó, pero, pero qué bueno, que sí haya academias, ambientes, para aprender esto, ¿no? Y que en este caso, Softech, sí, sí prevea eso, y tenga facilidades, para que quienes se interesen en esto, puedan aprender, y practicar, y hacer sus peninos. Sí, a mí me hubiera gustado tener esa oportunidad, como tú dijiste, aprendimos en la marcha, y con bastante esfuerzo, pero, imagina que alguien recién egresado, sin experiencia, sin conocimiento, de muchas herramientas, que actualmente se utilizan, entren con nosotros, y se les enseñe todo esto, cómo funciona, cómo configurar, cómo armar, toda esta parte de un deployment, de cómo se genera, o se hace un build de una aplicación, toda esta parte de la automatización, y una vez que, que ya terminó su academia, no se queda solo, porque también, estamos los líderes, o los seniors, que cuando ya entra en un proyecto, como tal, ya tiene las bases, definitivamente, y ahora, de la mano, va con un senior, para que también vaya adquiriendo experiencia, vaya tomando buenas prácticas, entonces, siempre va de la mano, para que vaya creciendo, de manera rápida, entonces, eso también, a mí me hubiera gustado tener, también en este comentario, que creo que, aquí con nosotros, sí, está esa parte. super, oye, pues vamos a entrar ahora, en pasar del DevOps, al DevSecOps, o SecDevOps, o DevOpsSec, ya no sé, dónde se pone el Sec, pero hay un Sec, en algún momento, en algún lado, cuéntame, qué es esto del SecDevOps, y bueno, ahorita, vamos andando más, en el tema. Claro, hablábamos de, nosotros queremos hacer releases, o queremos tener aplicaciones, de manera ágil, que el cliente, pueda estar gozando, de estos, de estas actualizaciones, de manera ágil, rápida, y continua. En el ciclo de DevOps, hay unas pruebas unitarias, que el developer, normalmente hace algunas pruebas, pero, las mayores pruebas de seguridad, normalmente se hace, hasta que ya se tiene, la aplicación casi lista, para su liberación, ya está la aplicación construida, ya pasó por todas las etapas, y ahora sí, le empiezan a generar, diferentes pruebas de seguridad, y es muy costoso, cuando sucede esto, porque empiezan a salir muchos, encuentran muchos findings, muchos problemas de seguridad, muchas necesidades de seguridad, y se regresa este producto, para que se retrabaje, en diferentes etapas. Entonces, lo recomendado aquí, por parte de, bueno, te lo mencionó, entonces, es eso como lo tradicional, lo manejan, hasta que el producto, está ya casi listo, para salir al mercado, o al fin de final, es cuando se detecta, todos estos problemas, y retrabájalo, y se pierde mucho tiempo, y lo mencionábamos, que es costos, para diferentes, pues, diferentes temas. ¿Qué ayuda, el Depsecop, con esto? Esto nos dice, que así como mencionábamos, que DevOps, lo adoptamos todas las personas, que estamos involucradas, en el producto, también la seguridad, la seguridad, se adopta, desde izquierda a derecha, y por izquierda a derecha, me refiero, que empieza con el plan, que empieza con, bueno, voy a ver aquí, el ciclo, no sé si está compartiendo pantalla. A ver, pantalla, ahí está. ¿Verdad? Entonces, esto es como lo abraza, ya la seguridad, está dentro de todo, de todo el ciclo, de infinito, y, lo que mencionábamos, ya se hace responsable, la seguridad, en el plan, en la codificación, en la construcción, en las pruebas, en los releases, de deployments, operaciones, y en el monitoreo, ya la seguridad, está involucrada, en todas estas etapas, y la idea, es detectar, todas estas brechas, de seguridad, desde manera más temprana, y con esto, es muy, no es tan, tan costoso, hacer un, un refactor, ¿no? O evitar, este tipo de problemas, eso es como, como la parte de seguridad, viene a, a involucrarse, con, con DevOps. Y ahí, entonces, por ejemplo, dentro de las pruebas, que se hacen, desde un inicio, así como hay pruebas, unitares de funcionalidad, hay pruebas, enfocadas, a descubrir, vulnerabilidades? Claro, exactamente, a ver si, aquí se muestra, este, es el mismo ciclo, aquí estás, el plan, y el desarrollo, y aquí hay, este modeling, bueno, esta parte ya es cuando va a ser la planificación, y también con el desarrollo, como, como, el desarrollador ya utiliza, unas ideas, por ejemplo, que ya tenemos plugins, para que, mientras están codificando, ya están detectando problemas de seguridad, problemas de código, y antes de que se ha enviado, siquiera al repositorio remoto, por ejemplo, se dice que nunca debe de haber una contraseña, un token, o un dato sensible, en un repositorio remoto, este tipo de plugins, nos ayuda a, que antes de ser un commit, en este caso es un pre-commit, todos estos problemas se detecten, y no llegan a un repositorio remoto, ¿no? Entonces, parte de las herramientas, o la parte de seguridad, como nos ayuda en el plan y en el desarrollo, está ya cuando llega, ahora sí, el repositorio remoto, que viene aquí, dice Study Application, Security Testing, lo que es AS, viene también las pruebas unitarias, de funcionalidad, también hacemos pruebas de dependencia, a otras cosas que se llaman, como DAST, que esos acrónimos, no son muy buenos para los acrónimos, pero es, bueno, lo vamos a ver en la demo, lo vamos a mencionar, pero en cada etapa, viene ya esta parte de la seguridad, aquí ya, por ejemplo, cuando se va a producción, ya hacemos smooth test, hacemos un sitio de configuración, en la parte de operación, lo que mencionábamos, una vez que ya la aplicación, ya está a producción, tenemos que estarla monitoreando, tenemos que ver si alguien la quiere caquear, tenemos que estar viendo también, si tenemos problemas con, y bueno, tenemos problemas con disponibilidad, y demás, para que siempre la experiencia del usuario, sea la esperada. Interesante, y en base a lo que platicábamos, sobre los roles, y actividades, ahí, en un contexto de DevSecOps, qué más, o sea, ahí, la seguridad, pues ahora sí que este tipo de cosas, no queda en una sola persona, realmente como por lo que veo, está a lo largo de todo el proceso, y todas las actividades, y hay cosas, que los desarrolladores deben hacer, digo, tan sencillo, como dices, de usar ciertos plugins, para desarrollo, y luego, el pipeline, de este, incorpora cosas, para estar, checando, contra vulnerabilidades, y contra uso, de buenas prácticas, de seguridad, o sea, no es que haya un rol, encargado de la seguridad, como tal, o sí, o cómo funciona eso. Sí, puede haber áreas de seguridad, que ahorita vamos a hablar de ellas, pero, como bien lo mencionaste, todos nos hacemos responsables, con la parte de seguridad, y hablamos desde, desde la afirmación, ¿no? Este, los requerimientos de la afirmación, qué tan segura, o qué requerimientos debe tener una aplicación, la parte del desarrollo, yo recuerdo, cuando, iniciaba, a programar, con Java, me tocaba ver códigos, Legacy, donde, había una brecha de seguridad, porque hacían una consulta, a una base de datos, y, y si hubiera tenido esta herramienta, que me hubiera detectado, ese problema, se hubiera corregido en el momento, ¿no? Lo va aprendiendo uno, sobre la marcha, lee documentación oficial, y ya va, te va dando cuenta, que no puedes hacer, un, un, una concatenación, de un query, sino de utilizar, un statement, para, para prevenir, todo este tipo de detalles, estas herramientas, les, por ejemplo, hablando del equipo de desarrollo, les ayuda, a, a ir adquiriendo buenas prácticas, ¿no? Porque también hay recomendaciones, esta página de, WAS, te indica, las, las 10 vulnerabilidades, el top de las 10 vulnerabilidades, y, este tipo de, de información, nosotros metemos herramientas, para que el desarrollador, por ejemplo, algo que utilizamos, es SonarQube, hay muchas herramientas, mucha gente, obviamente lo utiliza, y lo conoce, pero, esta te, te va, te indica, o detectan, ese tipo de vulnerabilidades, te da retroalimentación, al developer, para que lo corrija, a tiempo, ¿no? Entonces, se va detectando, temprana, en el proceso temprano, también tenemos otro, por ejemplo, cuando utilizamos dependencias, porque utilizamos librerías, en el desarrollo, también hacemos, un check de dependencias, de vulnerabilidades, también para ver, si las tenemos que corregir, y tal, o actualizar, entonces, es como vamos ayudando, en la parte del proceso. Perfecto, voy a, abordar un par de preguntas, que tenemos aquí, en el chat de YouTube, nos pregunta, Antonio Baker, digo, es, regresando un poquito, a la parte de DevOps, antes de que habláramos, de lo de seguridad, pero está bien, ¿se puede decir, que DevOps, es un vínculo, entre el área de desarrollo, y el área de operaciones, que hace, el despliegue? Es, es, más o menos, porque ya un área de operaciones, como tal, digo, si hay, si hay quienes la utilizan, pero, lo que, lo que es DevOps, básicamente, es, de manera literal, es tratar, de que una aplicación, sea entregada, de manera ágil, y más rápida, con esto, se utilizan, automatizaciones, la comunicación, como lo mencionamos, en diferentes áreas, para poder hacer entregarles rápido, la meta, de un DevOps, es que estos entregables, sean de manera ágil, y, y ya nosotros, adquirimos roles, de hecho, que bueno, que nos realizamos, porque, por ejemplo, si quisiera una persona, si se utilizara, preguntar, ¿cómo puedo llegar a hacer un DevOps? puede entrar, y puede iniciarse, en un área de DevOps, se le podría complicar, un poco, obviamente, todos podemos aprender, definitivamente, pero es más fácil, como yo lo veo, no es una persona, una presión particular, cuando eres desarrollador, en mi caso, fue muy fácil, pasarme a DevOps, porque, ya traes, todo ese background, de, la creatividad, de cómo codificar, nada más tienes, y de hecho, como developers, hay desarrolladores también, que hacen pipelines, a mí me tocó, como cool, hacer pipelines, para toda esta automatización, no tan complejos, como ya los podríamos hacer nosotros, pero sí, por lo menos, para hacer un unit S, y un build, y al despliegue, no nos metemos con nada de eso, pero, es, para mí, es más fácil, si vienes con un background, de desarrollador, ya toca aprender, ahora esta parte, de operaciones, de networking, de configuraciones, de provisionamientos, de toda esta parte, de Kubernetes, y si nos vamos a meter, de clouds, entonces, si, si, yo, podría mencionar, un, un, que sea más fluido, sería developer, y ya puedes, meterte como DevOps, o developer, y se estaría genial también, que sepas operaciones, ya sabes de las dos, pues ya prácticamente, nada más, aprendes, cómo, cómo utilizar todo esto, para agilizar el producto, pero, sí, también se puede, definitivamente, sin saber, nada recién ingresado, porque te digo, es lo que, ayudamos a seguir con las academias, a que de la nada, de los despliegues, como DevOps. Justamente, la otra pregunta, que iba a hacer, que es de Iván Méndez, era esta, era, cómo, bueno, la pregunta dice, textualmente, cómo involucraría, un desarrollador senior, a DevOps, pero pues me imagino, que tiene que ver con eso, como, cómo involucrarse, o qué aprender, o cuál es el camino, para alguien que es desarrollador, pasar a ser DevOps. Sí, es muy sencillo, si eres un desarrollador, va a ser muy fluido, lo que mencionamos, necesitamos, vamos a necesitar aprender, o en grado de casos, que no lo sepamos, estas partes de operaciones, yo cuando, era developer, sentía esa necesidad, yo he dicho que, en algún momento, quería ser DevOps, porque, dije, ya domino toda esta parte, del desarrollo, ya sé crear una aplicación, pero, cómo hago para que esta aplicación, la pueda consumir el usuario, entonces, ya la parte de DevOps, la operación, es la que me iba a ayudar, a comprender, como esta parte de configuración, de procesamiento, de networking, como mencionábamos, no soy electrónico, me tocó aprender, toda esta parte de networking, después, la desconocía, yo tiraba código, bien, pero, no tenía ni idea, cómo funcionaba, toda esta parte, entonces, una vez aprendiendo, toda esta parte, de lo que hace operaciones, es sencillo, ya está hecho, ya está todo armado, no ocupas nada más. Estoy viendo, qué preguntas, creo que ya cubrimos, casi todas las preguntas, para, regresando a esto, del plan de carrera, y cómo aprender, algunas recomendaciones, que tengas, para estudiantes, o recién graduados, para que le entren a este mundo, del DevOps, ya comentamos algunas, pero igual, y nada más, por reafirmar, o por si hay algo más, que le recomendarías a estudiantes. si, si, si quieren meter al mundo de DevOps, de hecho, es muy importante, aprender, algún lenguaje de programación, que les guste, normalmente, en el DevOps, es muy utilizado, Python, Node.js, Batches, para hacer todos estos scriptings, entonces, que elijan uno, que se metan con él, tiene que ver también la parte de redes, la parte de un poco, la parte de cómo, y de manera sencilla, porque después se pueden especializar, pero toda esta parte de seguridad de redes, cómo hacer aprovisionamientos, configuraciones, aprender Linux, comandos, que ya se sientan cómodos, trabajar con Linux, no tienen que ser expertos en Linux, para trabajar con esta parte de DevOps, porque no, no hacemos, una administración tan complicada, ¿no? para esta parte, entonces, con estas herramientas sencillas, un lenguaje de formación que elijan, normalmente es recomendado Python, no DJs, que aprendan Batch, que aprendan Linux, pueden tomar, tienen que aprender un Cloud Provider, normalmente, sabemos, bueno, conocemos que AWS, es el top, el que tiene acaparado el mercado, entonces, es más fácil, si aprenden AWS, porque es lo más requerido, pero también puede ser GCP, o Azure, sin ningún problema, aprender una nube, y, y ya si quieren, cada Cloud Provider, tiene esta parte de infraestructura, como código, también, porque, si es necesario que la aprendan, pero, Terrafon, por ejemplo, es, tiene mucha, mucha demanda, ¿por qué? porque, si yo hago infraestructura, como código, levanto, todo un ambiente, complicado, o complejo, en AWS, vamos a decirlo, con Cloud Formation, si yo quiero levantar, un ambiente similar, supongamos, un cliente, que se quiere emigrar, a otro, a GCP, o si levantar este ambiente, y yo no me hace Cloud Formation, me va a ser complicado, tengo que, a volver a aprender, cómo lo genera GCP, toda esta parte de infraestructura, como código, en cambio, si utilizas Terraform, pues, no es que hagas un switch, y ya lo que construiste, en AWS, pase a GCP, pero, ya sabes cómo crear esta infraestructura, entonces, nada más tienes que conocer la nube, para que tú puedas codificarla, y crearla. O sea, por ejemplo, el caso de Terraform, es como una capa de portabilidad, para, que te facilita, crear, infraestructura, en distintas nubes, y con distintos proveedores de nube. No utilizaría la palabra portabilidad, porque al final de cuentas, utiliza APIs, de estos Cloud Providers, entonces, hace, hace un tipo de translate, lee, lee, estas declaraciones, y ya va consumiendo las APIs, de los Cloud Providers. Ok, entiendo. Algo que yo, recomiendo, no me canso de recomendarle, a estudiantes, en este caso, estudiantes, o a nuevos profesionistas, en Latinoamérica, es, y que no acostumbramos, este, hacer, o dejamos pasar esta oportunidad, es involucrarse, en proyectos open source, ¿no? Porque de ahí, también van a, aprender, y a captar experiencia, y hacer contactos, ¿no? ¿hay proyectos open source, que tengan que ver con DevOps, donde tú les recomiendes, o sea, les dirías, oye, fíjate, si, puedes, aunque sea, agregarte, como parte del equipo, que hace documentación, o traducciones de documentación, o lo que sea, este, de estos proyectos open source, te recomiendo que lo hagas. Sí, definitivamente, es muy recomendado, también meterse con open source, ¿por qué? Porque, aparte de que estás, practicando, estás colaborando con otras personas, que tienen también mucho conocimiento, estás viendo código de otras personas, uno aprende mucho, viendo el código de otras personas, recibes comentarios, en los coreviews, de otras personas, esos comentarios, obviamente nos ayudan a crecer, y, por ejemplo, Jenkins, Jenkins tiene muchísimos plugins, y, cuando uno se mete a esa parte, de los plugins, dice, adoptame, entonces, ahí puedes iniciarte con Jenkins, que es una herramienta, obviamente, muy utilizada con nosotros, y empezar a colaborar, generar, ayudar con la colaboración de estos plugins, y vas aprendiendo, cómo funciona Jenkins, desde las entrañas, y vas aprendiendo a codificar, vas aprendiendo a interactuar también. Interesante, pues, ya ven, adopten, adopten aún, este plugin de Jenkins. Bueno, creo que, de la parte, preguntas, creo que es todo, ¿tienes algo para compartirnos? ¿Traes un demo para nosotros, Mario? Sí, traigo, traigo, un demo que ya tengo, hecho, de hecho, ya está ejecutado, me gustaría volverlo a crear, nada más que si no va a tomar aproximadamente, de 5 o 10 minutos, pero, como, muchas veces, las cosas fallan, cuando no deben, entonces, por eso ya lo traigo, ahorita, de hecho, ahorita lo borramos, si nos da tiempo, lo borramos, y lo volvemos a hacer, Pero, este, este pipeline, mejor dicho, toda la, la infraestructura que se creó, aquí, esas, ah, perdón, esto es AWS, es la novedad AWS, este, AWS tiene, así como existe Jenkins, también tiene esta parte de pipelines, y, toda esta parte se crea, con un, un, un recurso, en AWS, de hecho, esta demo, prácticamente el extraje, de un recurso de, de AWS, AWS tiene, tiene esta parte de code start, ustedes crean un proyecto, con code start, de hecho, vamos, no lo voy a crear, pero lo voy a mostrar, cómo sería, le eligen, el, que lo que quieren, tiene un servicio, con unas instancias, tiene una aplicación, vamos a ir a un web service, y lo hicimos con Python, con eso, ustedes eligen esto, next, prácticamente, seleccionan una, esto ya, los nombres, nada más, y dan, crear, y usted va a tener, una aplicación, completamente deployada, ya en la nube, y los recursos, ya lo genera AWS, entonces, la demo, que estamos viendo, ahorita lo que vamos a ver, yo la extraje de aquí, obviamente, hicimos unas adaptaciones, modificaciones, pero, por si, esto es muy útil, para los desarrolladores, utilizar, code start, porque no depende, no tiene que tener, mucho conocimiento, de los recursos de AWS, pueden empezar a jugar, de manera rápida, solamente eligiendo, y utilizando su código, ¿no? Lo que te crea, es el esqueleto, de un proyecto, pero ya todo, instrumentado, para, para DevOps. Sí, te crea todo, o sea, ya el deployment hecho, está, nada más para hacer, como prácticamente, lo que hacemos nosotros, pero aquí, hay una página, exactamente, no es de cero, y dejen, me regreso el pipeline, lo que mencionamos, hace rato, Aquí está, un source code, de un repositorio, aquí está utilizando, el repositorio, también de AWS, aquí tenemos ya, esta, este stage, de build en test, y lo que mencionábamos aquí, se hace un build, para ver si el código, no está roto nada, hacemos un test, también, para validar lo mismo, aquí, hacemos la, la validación de las dependencias, que mencionábamos, para ver si hay alguna, vulnerabilidad en las dependencias, y hacemos un, un análisis de código estático, aquí estamos utilizando, sonar, como lo vimos también, hace un ratito, si todo esto pasa, todo este stage pasa, y está en paralelo, porque, para que sea más ágil, este pipeline, porque si está, seriado, tomaría más tiempo, en que cada una de estas etapas, se ejecute, por eso está en paralelo, cualquiera que pruebe, ya no continúa, a la siguiente etapa, que la siguiente etapa, ya es generar este deployment, ya vamos a, vamos a mencionarlo ahorita, que es para un ambiente de desarrollo, esto podría verse como, como producción, pero voy a mencionar, una etapa de desarrollo, o stage, porque me gustaría mencionar, que aquí, en la siguiente etapa, puede haber otro, otro, otras pruebas, otros testeos, para que solamente, veamos el deployment, en la parte de, el ambiente de desarrollo, pero acá, podemos agregar más stages, donde ya hagan, un análisis de código dinámico, y ya, más adelante, hagan unas, unas smoke tests, o n, n pruebas, que se necesiten hacer, para asegurar todavía más, la calidad de, de la aplicación, y este es el, 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 lo que veríamos es esto, ahorita voy a hacer un cambio sencillo, nada más para ver, cómo, lo bonito de, de la automatización, vamos a, voy a ir al repositorio, y voy a hacer un pequeño cambio, obviamente sabemos que no debemos editar, en remoto, y por qué no, porque ya cuando estamos trabajando, de la parte del, y, 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 aquí hicimos el cambio, lo guardamos, lo cometeamos, y nos vamos al pipeline, esto, esta parte de, de los pipelines, o cuando nosotros ejecutamos, o creamos toda esta infraestructura, estos recursos de AWS, se generan unas, alertas de monitoreo, en algún momento, ahorita va, va a validar, que hubo algún cambio, y va, se va a disparar este pipeline, aquí dice just now, se acaba de ejecutar, está descargando el código en una instancia, y ya empezó ahorita, ahora sí, con, con esta etapa, o este, de implement test, ya está haciendo el código. O sea, cuando se hizo el, el commit, se disparó esto, solito. Exactamente. Al, al guardar el código, y que se hizo un commit, se dispara el pipeline. Exacto, y ya se está ejecutando, y ahorita que se haga el despliegue. Esto utiliza otro, esta parte de, esta parte, este es otro recurso de AWS, que es elastic pinstall. También esto nos ayuda bastante, aquí ocupas tener un poquito más de conocimiento, si quieres hacer una configuración más compleja, pero esto también nos ayuda a hacer, a los deployments, eh, de las aplicaciones. Está, el que le interese a AWS, está, puede checar, tanto Postal como Insta, le va a gustar bastante, por el tipo de deployments, cómo se, pueden hacer con Canary Deployment, con Blue Actual Deployment, está bastante bueno, para tener cero downtime, y ir a hacer rollbacks, de una liberación, se hace de manera sencilla, no, ya lo hace por uno, ¿no? Si esto está, por fin, ya terminó uno, que es el unit test, el unit test, se vería, lo ideal, es tener toda esta parte, concentrada en su lugar, para que no estés, yendo de un lugar a otro, esta demo, no está pulida, fue bastante, tal cual la, la tomé de Postal, pero, vamos a ver cómo se vería, se vería, es un test, un coverage, la aplicación, prácticamente está vacía, es lo que se ve, pero aquí dice que no, prácticamente no, no están probando nada, ¿no? Esto sería un, la cobertura de código, este es del pipeline, que es que discutió antes, acá está la parte de, de SonarQ, y aquí ya, te empieza a detectar, los problemas, aquí, dejé que hiciera, un check, aparte de, de un, de JavaScript, está haciendo un check, de HTML, está haciendo un check, de hecho hasta de Python, y aquí si no, vamos a la parte de issues, aquí vamos a ver ya, lo que está encontrando, ¿no? en, y lo que mencionaron, esta parte tiene, tiene tanto recomendaciones, buenas prácticas, el, 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 o, WhatsApp, que mencionamos del top 10, entonces esto, nos ayuda bastante, para esta parte, y el unit test, el unit test sería, esta parte de aquí, que también se puede, generar un reporte, para tenerlo, y verlo visual, en algún lugar, pero aquí ya nos dice, el unit test, pasos sin problemas, ok, toda esta parte, está generado, está bastante interesante, como se genera, como se genera esto, así es el proyecto, prácticamente, está aquí siendo, cloud formation, está la automatización, de la creación de recursos, de configuración, algo de su problema, que utiliza cloud formation, este es el archivo, que yo extraje, del proyecto, y es un proyecto, de moda, entonces este es el que extraje, y lo adapté, lo que hice, prácticamente es tomar, este archivo de configuración, este llame, será que esto es lo que normalmente, nosotros haríamos, si hacemos algo custom, para un cliente, algo muy personalizado, y si el cliente, se va, porque quiere cloud, con cloud formation, no quiere terraform, bueno, prácticamente esto es lo que, parte de las tareas, que tendríamos que hacer, de hacer la definición, de todos los recursos, y toda la interacción, entre ellos, también lo que hice, esta es la aplicación, esta aplicación, nada más, la puse en un zip, y ahorita vamos a ver, como, de hecho aquí está, este es el Xerap, que veíamos ahorita, lo tengo, este es un bucket, un stream bucket, es un recurso, AWS, donde nos ayuda, almacenar objetos, y cloud formation, el recurso, que es infraestructura, como código AWS, toma, le decimos que toma, este archivo de configuración, para la creación, de todos estos recursos, y aquí subí la aplicación, este, aquí está la aplicación, en el zip, ahorita vamos a ver, si estamos todavía, aprovecho para hacer, una pregunta, del YouTube, justamente nos pregunta, también un segundo, que ya, oh Dios, perdí mi ventana, donde estaba el YouTube, aquí está, nos pregunta, este, Antonio Baker, si DevOps, es exclusivo, a proyectos, en la nube, o si también se puede aplicar, a proyectos, aunque no sea en cloud, yo no, DevOps es, es la, es la mentalidad, no, de cómo colaborar, entre personas, no es para nube, ya, donde se vaya a construir, o, todos estos recursos, donde va a abrir la aplicación, ya es opcional, puede vivir on-premise, puede vivir hasta, en cualquier, una empresa, o sea, que tenga una empresa en local, no está relacionada, por nube. Perfecto, nos pregunta, Iván Méndez, qué cursos, o materiales, o libros, recomendarías, para desarrolladores, que quieran aprender DevOps, y también, pregunta, si las academias de Softec, están abiertas, para todos. Bueno, para la academia, hay que ser, ya los objetos, entras como empleado, y, tenemos esa, esa facilidad, ¿no? que, vamos enseñando, toda esta parte de DevOps, y para lo de, y por donde, aprender, poder tomar recursos, hay, obviamente, con libros, bueno, vamos a empezar, la manera más rápida, YouTube, ¿no? YouTube tiene muchos ejemplos, tiene, son ejemplos cortos, son videos cortos, eso nos ayuda, a acelerar más rápido, este proceso de aprendizaje, yo normalmente, cuando quiero, una tecnología nueva, esto es ya el personal, yo lo que hago es, primero investigo sobre la herramienta, la, la busco en YouTube, si ya tengo la interés de aprenderla, me voy sobre plataformas, ya de streaming, como Udemy, como AdLaw Guru, ¿no? O, estas plataformas, ya tienen cursos completos, de cómo utilizar herramientas, o tecnologías, ya si quieres, y obviamente, esto se enfoca, estos videos de streaming, de como Udemy, se enfocan, con ciertas cosas, si quieres profundizar, ya, completamente una herramienta, ya me, me voy, en ocasiones, a libros, ya los libros, obviamente, tienen una información, muy amplia, ya si quieres especializarme, mucho en esa herramienta, o en la tecnología, y pues, vienen también, la parte de las certificaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estoy enfocado, con AWS, para tener, estas certificaciones, de AWS, yo me voy ahorita, con los cursos, que ofrece Udemy, o Apple, bueno, de hecho, normalmente, siempre estoy a las plataformas, Udemy, y a Cloud Guru, y con estas, con estos cursos, ¿cómo es la que otra que dices, a Cloud Guru, no la conozco, si a Cloud Guru, Cloud Guru, o a Cloud Guru, como, como la puedes poner, en el chat, es que no entiendo, para poder ponerla en el chat, ¿cómo se llama? si a Cloud Guru, lo estaba compartiendo, a Cloud Guru, ya la vi, ya la vi, a Cloud Guru, ok, si, de hecho, algo, puedo mencionar también, ya pasó, la parte del, ya pasó, esta parte del, change set, y ahorita, ya está haciendo, el deployment, ahorita ya va a acabar, el deployment, y vamos a ver el cambio, quería mencionar, algo también, bueno, que, a mí me gusta, mucho, por parte de, del centro de excelencia, de aquí, de Box & Softech, es que estas, plataformas de aprendizaje, y otras más, nos la ponen, están en nuestra disponibilidad, solamente hay que hacer, este rendimiento de licencia, y, ya nosotros, tenemos cursos abiertos, para aprender, ¿no? Antes de, de esto, yo, pues, estaba comprando, mis cursos, con mi dinero, pero, ya cuando, creo que en software, cuando brillaron los software, porque ya habían estado, como 50 cursos de minera, y aquí ya, cursos abiertos, y, lo que mencionábamos, a los que nos gusta aprender, pues, es una biblioteca, completamente abierta, para estar aquí, en conocimiento. Super. Ok, ¿ya terminó de correr, o todavía está corriendo? Ya, ¿verdad? Ya, ya está ahí el cambio, hello, devs, exacto. Exactamente, y lo único que hicimos fue un commit, lo que mencionábamos, el developer hace un commit, y todo esto ya sucede, detrás. Ahí ya está corriendo, en una instancia, en la nube, y ya se hizo el build, se corrieron las pruebas, se hizo el análisis de seguridad, todo el show. Exacto, no sé si haya tiempo, quería mostrar, cómo fue que se creó toda esta parte, pero no sé si haya tiempo para eso. Sí, podemos verlo. Sí, ok. Ya mostramos, cómo funciona, ahora vamos a ver, cómo se haría desde cero. Sí, exacto, y si alguien tiene interés, igual, nos puede contactar, despacio, sin ningún problema, ya no lo he subido, a un repositorio público, porque fue nada más para esta demo, pero sin ningún problema, podemos compartir, es nada más que, los que tienen interés, y que no tengan mucha relación con AWS, es crear una cuenta, AWS te da un año, para que puedas, jugar con muchos recursos, de manera gratuita, entonces, esta demo no tiene costo. bueno, bueno, para mí sí, porque ya, tengo más de una herramienta, pero, ya lo trataste, bueno, mientras vas arrancando eso, les voy a recordar a todos, si están interesados en oportunidades profesionales, que chequen la página de careers, la página de oportunidades profesionales de SoftTech, estoy poniéndola en el chat, de YouTube, pero es softtech.co, diagonal jobs, entonces, si ustedes, y hay de hecho varias, me imagino que hay vacantes de DevOps, y en el equipo de Mario, así que si a ustedes les gustaría, estar haciendo cosas de estas, en su día a día, pues apliquen a las vacantes de SoftTech, bienvenido sean. Entonces, vamos a ver, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿qué vas a hacer? Ahorita estoy borrando los recursos, que creó todo el proceso, estos son, es infraestructura como un código, son los cloud formations de Yama, es infraestructura como un código, los estoy eliminando, cuando los elimino, lo que va a hacer es borrar, todo lo que creó, él tiene un control de estado, un inventario, por así decirlo, y está borrando todo lo que se creó, nada más que esto, lleva a... Si se tarda un ratito en lo que borra, hace la cadenita completa. Exacto, si, en el borrado de estos dos, tarda aproximadamente dos minutos, este va a tardar, yo creo que también otros minutos, y en la creación de esto, ya tardaría unos cinco minutos, no sé si, si estamos en tiempo o... Sí. Vamos a ver, a ver, ¿de qué platicamos mientras? Vamos a ver si tenemos más preguntas de nuestros, las personas que nos están acompañando. me interviene a mi papá que nos ayudara, no sé si ahí aparecen los comentarios. A ver, veamos, se ha comentado, déjame, doy una recorrida a la lista de comentarios, a ver si no hay alguna pregunta que se haya quedado sin contestar. pues mandan saludos y porras, y unos piropos por ahí, este, ya comentamos lo de diferencia entre Continuous Delivery y Continuous Deployment. Podemos practicarlo de la parte de arquitectura, ¿no? Ah, pues sí, justamente. Sí, es curioso, y esto ya es tipo anécdota, cuando era también full developer, sí, me llamaba mucha atención también la parte de arquitectura. Antes de que me llamaron la parte de Vox, me llamaba mucho la atención la parte de arquitectura, y también tenía esa duda, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes llegar a ser un arquitecto? Porque no hay una escuela de arquitectos como tal, no hay libros de arquitectos como tal, y la recomendación, o mejor dicho, lo que te hace un arquitecto es, pues el conocimiento y la experiencia, ¿no? Entonces, si una persona también está interesada en la parte de arquitectura, ayuda muchísimo cuando eres desarrollador, aprendes a, y obviamente tienes años de experiencia, has trabajado en diferentes arquitecturas, en diferentes soluciones, este, si eres una persona que le gusta involucrarse, que le gusta preguntar, que le gusta opinar, todo esto le va a ayudar para su crecimiento personal. Obviamente va de la mano con el que estés aprendiendo cosas como nubes, como, yo por ejemplo veo mucho en YouTube, es curioso porque me pongo el encino de televisión, en lugar de ver alguna serie en Netflix, pongo a, a My Architecture, en AWS My Architecture, y ahí salen personas que se ponen a explicar la arquitectura que dieron a una solución en una empresa, y es bastante interesante, porque te va a ampliar tu conocimiento, ¿no? ya cuando viene alguna solicitud, requerimiento, algún problema, pues ya tienes más o menos a visión de otras soluciones que se han realizado, entonces también eso ayuda bastante. Es lo que estoy viendo, no conocía eso, es, es como un programa, This is My Architecture, y es una serie de videos, ¿verdad? donde se muestran como cajos de estudio. Sí, soy bien, perdón, está bueno, esto es lo que me detengo. Está bueno, yo conocía el centro de arquitectura, que tiene un chorro de, de arquitecturas de referencia, ¿no? O sea, que tiene ahí los diagramas, este, de ejemplos de un chorro de aplicaciones, y ahí viene como el diagrama, con sus íconos, y con sus flujos, y todo, para quienes no lo conozcan, también ese es, de hecho, el centro de arquitectura de AWS, que es aws.amazon.com diagonal architecture, tiene muchos recursos muy buenos, uno de ellos, como comenta Mario, ahí van a ver el enlace a la, a la videoserie, This is My Architecture, pero también hay otra sección, de arquitecturas de referencia, donde pueden ver, este, un chorro de diagramas, de, así para, cualquier tipo de industria, y, y, tecnología, y ahí, ustedes pueden ver, cómo están hechas, las, distintos, arquitecturas de referencia, y algo más, que también viene ahí, pues es todo lo del, Well-Architected Framework, ¿no? Este, que eso, cuéntenme, cuéntenme un poco sobre el, Well-Architected Framework, Mario, porque la verdad, sé que yo que existe, pero, te mentiría, si, si dijera que, sé exactamente de qué se trata, el Well-Architected Framework. Fíjate que, igual la palabra lo menciona, bueno, de inicio, yo no tengo contacto con, 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 con eso, porque, en algún momento, quería aprenderlo, pero, creo, según recuerdo lo que leí, para que puedas tener acceso a ello, tienes que, tiene la certificación, del arquitecto profesional, yo apenas tengo, tres explicaciones, de AWS, que está de arquitecto, pero es el asociado, tengo la de, si, sobs, asociado, y la de, developer asociado, y a las que siguen, en el path, que tengo, es el, arquitecto profesional, y de box profesional, entonces, creo que cuando ya tienes, la de arquitecto profesional, ya tienes acceso a eso, y ahora ya voy a, voy a crear esta parte, de la infraestructura, o lo que decíamos, no es cloud formation, vamos a crear un stack, a partir de un archivo, de configuración, que ya tenemos, la url, que ya vive, en la nube también, en los eventos de AWS, en un bucket, le llaman, le doy next, le asigno un nombre, todos estos datos, ya están precargados, en el archivo, llaman de configuración, y voy a, escoger, donde lo voy a montar, ahí ese, sonar cube, es el token, sonar cube, tú aparte, tienes contratado, tu servicio, sonar cube, entonces, ahí nada más, pones el token, para que, hacer las pruebas, eso pensó, sonar cube, yo no sabía, que sonar cube, era pensado, si, estamos utilizando, ahorita, si, no pagamos, absolutamente nada, y obviamente, bueno, cuando creamos, un proyecto, en sonar cube, y generamos un token, para conectarlo, hacer la conexión, aquí no voy a, dar nada más, no voy a configurar nada más, aquí ya están, todos los parámetros, de configuración, por información, le digo que si estoy de acuerdo, en esto, y espero que me haya borrado, los battles, si no me va a terminar, 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 es que, ahí se alcanza, nos está mandando, saludos, este Douglas, Alejandro Acosta, que por aquí, nos anda viendo, un, ahorita lo que está haciendo, está creando, diferentes recursos, los recursos, que están creando, son, son, son roles, tienen que ver con seguridad, con la parte de buckets, se está creando, los repositorios, se está creando, las, un profile, que es un rol de instancia, que le da permisos, a, a esta instancia, de AWS, para ejecutar ciertas cosas, etcétera, no son todos estos recursos, normalmente, los tendríamos que generar, a mano, que llevaría bastante tiempo, y que propenso a errores, y si queremos generarlo, duplicarlo, también es una tarea, un poco tediosa, y otra vez, con, con posibles errores, y ya con esta parte del código, lo, lo hace de manera, lo podemos hacer de manera repetida, y de manera directa, obtenemos lo que, queremos. ¿Ese bucket, era viejito? ¿Cuál, perdón? ¿Ese bucket, que estás borrando? Ah, el que borré, es, lo que borré, el bucket que borré ahorita, es, el bucket que había creado, cuando borrí, esto hace, un par de horas. Ok, ya, ya, ya. Ya, 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 saludos también a Maurer, que anda ahí en el chat, saludos Maurer, no sé dónde anda ahora, que nos cuenten en el chat, dónde anda ahora, dónde anda cada quien, pónganos en el chat, a ver, quién está en el lugar, donde está haciendo más calor, vamos a ver, competencia de, ahorita, por ejemplo, ya terminó de ejecutarse el pipeline, ya, y ahora se, me generó este pipeline, que vimos ahorita, ya se había borrado, lo volvió a crear, y automáticamente, porque creó eventos, se disparó, solito, sin hacer nada, solamente, lo único que hice, fue ejecutar este, este, este stack, o este CloudFormation, y automáticamente, me generó este pipeline, con el repositorio que mencioné, con todos estos estrellas, y ya se está ejecutando, ahorita, esta aplicación ya no existe, ya la destruyó, cuando destruí la infraestructura, y, prácticamente, va a ser un nuevo deployment, ya se está ejecutando, las views, las tests, y va a generar los deployments, entonces, lo bonito de infraestructura, como código es eso, desde un simple archivo de texto, cómo podemos generar, un ambiente, tan complejo, como, como, lo necesitemos, y, y también con la automatización, que necesitemos, ¿no? De un mentado, YAML, de un YAML, exactamente, mandamos a destruir el mundo, a destruir, y recrear el mundo, exactamente, y si lo hubiéramos hecho, con Terraform, aquí la diferencia, es que, Terraform necesita, ejecutarse en alguna instancia, ¿no? Puede ser, desde local, para esta demo, pudiera haber sido desde local, pero, ya cuando estamos hablando, con un, hay equipos de desarrollo, formal, esta, tiene que ejecutarse, obviamente, en la nube, ¿no? O bueno, en los premios que sea, pero no en local, y para, es, es algo que, que tiene que ser previo, aquí, con CloudFormation, pues ya utilizamos un servicio AWS, donde nada más, le decimos, qué archivo ya me lo utilice, y si es con Terraform, tenemos que tener alguna instancia, este instante tiene que tener los permisos necesarios, para que interactúe con los recursos de AWS, y ya poder ejecutar los, los validate, los planos, apply de Terraform, para poder crear toda esta infraestructura en AWS. Interesante. Vamos a, justamente, aprovechar ahorita, nos hace una pregunta este Maurer, sobre, ahorita que estamos viendo las herramientas, en este contexto de herramientas, que ya incorporan, pues, casi, casi con wizards, y, y, pre-configuraciones, muchas de las capacidades de DevOps, ¿cómo cambia, o cuál es el futuro del rol de DevOps? ¿no? O sea, ¿qué, qué riesgo tiene de ser reemplazado, por herramientas, o cuál es el valor, que aporta más allá de la herramienta, a una persona con este rol? O sea, la pregunta concreta de Maurer es, ¿cuál sería el futuro para los DevOps, en el contexto de estas soluciones, que automatizan muchas de las cosas? Claro, lo que mencionaba, de un inicio, esta, cuando yo ejecuté, este, utilicé este recurso AWS, que me genera prácticamente, buen trabajo, buena parte del trabajo, que un DevOps tiene que hacerlo, esto no está personalizado, ¿no? Es una plantilla muy básica, muy sencilla, y es más utilizada como para, es un template inicial base, para que tú empieces a crecerlo, si lo queremos ver así, ¿por qué? Porque tienes que, dependiendo de la arquitectura de necesidad, tú tienes que personalizar la solución, esto no es una solución final, que un cliente que ya nos pidieron, ¿no? Es una, algo base, entonces, esto lo mencionaba, que es más como para los de desarrollo, si quieren jugar, o es un despliegue rápido, algo rápido, está este otro servicio, de, que mencionaba también, de AWS, vamos a mencionar la parte de inspector, que es parte de la seguridad, otro servicio de AWS, que es Beanstalk, 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 también nos ayuda mucho con la parte de, con la configuración de, para tener alta disponibilidad, para hacer esta parte de los deployments, plugin deployments, canary deployments, pero todo eso, lo tiene que configurar uno, no lo hacen automático, otra vez, está un requerimiento, está un requerimiento muy personalizado, muy específico del cliente, uno tiene que hacer toda esta parte, entonces, lo pudiera hacer una persona, de operaciones, o una persona de box, en consola, hacer la configuración, de hecho, debería de haber hecho, una parte de Beanstalk, para, para cargar un poquito más, pero si yo quiero crear una aplicación, con Beanstalk, al final de cuentas, le tengo que decir, qué instancia voy a utilizar, la capacidad, si voy a utilizar, lo va a lanzar, qué tipo de, de rolling, voy a utilizar, la parte de seguridad, de monitoreo, toda esta parte, se tiene que configurar, al final de cuentas, y alguien la tiene que hacer, no la hace a los grupos. Y tiene que saber, de qué se trata, las consecuencias, de cada decisión, Claro, tiene que saber todo, al final de cuentas, uno lo va a hacer, no. Lo que hacemos nosotros, con la parte de infraestructura, como código, es esto, lo que estábamos diciendo ahorita, en lugar de hacer, estas cosas manuales, ahorita, lo tenemos ya, todo un archivo, de configuración, y podemos levantar, en ese ambiente. Perfecto, pues, estamos llegando, justo a la hora planeada, estábamos buscando, terminar alrededor, de las ocho y media, no sé si hay algo más, que quieras comentar, Mario, o, también, por si queda, alguna pregunta, ahí para nuestra audiencia, que nos quiera hacer, pero, recapitulando, pues, hemos platicado, sobre lo que es DevOps, sobre, cómo, al menos, en el caso de Mario, cómo se incorpora, el rol de DevOps, en los proyectos, lo que nos decía, era, pues, es este enfoque, en el cual, por medio de actividades, y herramientas, establecen esta práctica, para agilizar, el desarrollo, y entrega de productos, de alta calidad, de manera, que los desarrolladores, puedan enfocarse, en, en implementar funcionalidad, y, al menos, en la forma, en como trabaja, Mario, y en SoftTech, es, se agregan, a personas, con este rol de DevOps, que lo que hacen es, establecer, las prácticas, herramientas, infraestructura, para, para, agilizar, y automatizar, toda la integración, la generación de builds, la, la aplicación de pruebas, el despliegue, el monitoreo, ya en producción, ¿no? Entonces, eso es tan interesante, pues, que, que, que nos hayan platicado, sobre eso, platicamos también, sobre cómo, eh, pues, un poco, el plan de carrera, eh, sobre qué tipo de cosas, aprender, si tú estás en desarrollo, qué tipo de, de herramientas, skills, adquirir, dónde, obtenerlos, cómo obtenerlos, platicamos, obviamente, sobre oportunidades, eh, laborales, en, en soft tech, ya sea en DevOps, u otras, eh, áreas de TI, eh, qué más, qué más comentamos, Mario, recapitulando. Pues la importancia de la seguridad, ¿no? Cómo, cómo ahora está, también de moda, DevSecOps, cómo nos ayuda a, a utilizar toda esta parte, detectar brechas de seguridad, de manera temprana. Exacto, de cómo la parte de seguridad se incorpora, desde el principio, ¿no? O sea, ya no como un, ah, pues así como era de, ah, sí, al final, pon al becario a que haga una documentación, ¿no? Este, sino, pues desde el principio, y que en varias de las cosas se pueden incorporar mediante herramientas y plugins automatizados, ¿no? O sea, no necesita todo ser pruebas, eh, a la medida o manuales de, de, de seguridad. Esas tienen su lugar, pero, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer desde la definición y planeación e instrumentación. Eh, también nos platicó Mario un poco sobre el, el rol de arquitectura de soluciones, que también es un, un, un path de carrera interesante y posible, y que ese puede ser enfocado a, a DevOps o a cualquier otra cosa, ¿no? O sea, hay arquitectura de soluciones para, para distintos ámbitos. Mira, ¿qué puntual es este? ¿Mandé? ¿Qué puntual es este deployment? Exactamente, Laura, ¿te acordás? Mira, a las 8.30 estuvo listo el deployment, Karina. Entonces, lo bonito de esto, de, 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 de DevOps y la infraestructura, como código es, a partir de un llame de un archivo de configuración, cómo tenemos todo un flujo de desarrollo implementado, con todos los recursos necesarios, donde, que la aplicación necesita para vivir, ¿no? O para interactuar. Y lo estamos viendo aquí, ya no más el developer necesita hacer, código, commits, y los cambios se van a ver reflejados. Es eso. O sea, y ya creamos toda la infraestructura para que la aplicación pueda ser, seguir siendo desarrollada y desplegada de forma civilizada, ¿no? Así. Y, y, y no es algo así como, o sea, no, es que es complicadísimo, es para empresas súper grandes o proyectos súper avanzados, ¿no? O sea, todos los que, los que siguen haciendo su, lo que decíamos, su despliegue de forma demasiado artesanal y sus pruebas, si es que las hacen de forma completamente manual y, y sin monitoreo y todo esto, no es tan complicado. Hay recetas prehechas, o sea, hay, hay plantillas, eh, que los pueden ayudar. Es cosa de, de animarse a, pues a jugar un poco con ello, eh, para que le agreguen, pues para que hagan más civilizado su, su, su proceso. Y eso resulte en dos cosas, las que puedan estar haciendo software de forma más ágil, porque el tener esto los ayuda a, a que no tengan que preocuparse tanto en cómo se generen bill de cada rato, y a poder estar experimentando rápidamente, y generar estos experimentos rápidamente, y a que ese resultante sea de mayor calidad. ¿Cierto, Mario? Exacto, correcto, tal cual. Bueno, pues un placer, eh, Mario, y un placer que nos hayan acompañado, gracias por haber estado esta hora y media con nosotros. Como les decía, vamos a tener este programa una vez al mes, el primer miércoles de cada mes, y el objetivo es esto, estar platicando sobre temas de interés para profesionistas de software. Vamos a, tenemos unos episodios enfocados a DevOps, pues luego vamos a estar platicando sobre Quality Assurance, eh, igual, pues un enfoque con, con, con colegas que están en, en, en esta área, platicaremos sobre el plan de carrera para quienes, y, y opciones de desarrollo profesional para quienes quieren avanzar en, en temas de Quality Assurance, platicaremos sobre tendencias de, por ejemplo, la inteligencia artificial y el Quality Assurance, como, ¿qué pasa ahora en este mundo, contexto de inteligencia artificial? Vamos a platicar también más sobre DevOps, pero ahora desde el punto de vista más organizacional, ¿no? O sea, ok, DevOps, ya vimos la parte, por ejemplo, de infraestructura como código, vimos lo que nos mostró Mario, eh, y la parte de planes de carrera, pero también vamos a platicar un poco más sobre el contexto organizacional, y desde el lado del negocio, ¿cómo? O sea, ¿de qué sirve? Que hagamos todo esto, ¿cómo se conecta con áreas de negocio? ¿De qué sirve, no? Y ¿cómo nos retroalimentamos mutuamente? Entonces, bueno, tenemos, eh, varios temas interesantes, esperamos que, se suscriban, aquí, chequen el playlist, que vamos a ir armando, y estén al pendiente de las redes sociales de SoftTech, y de las redes sociales de SoftTech Guru, para que no se les olvide el próximo episodio, que será el 6 de julio, miércoles 6 de julio, eh, y, pues, habiendo dicho eso, pues, muchas gracias Mario, buenas noches a todos, ¿algo más que quieras comentar Mario? Nada más agradecer, y ya saben, SoftTech tiene las puertas abiertas, si alguien está interesado en la parte de DevOps, hablo por el centro de experiencia de DevOps, pero como mencionaste, no, tenemos muchas áreas, dependiendo del gusto de las personas, pero si están ahorita aquí en la parte de DevOps, creo que hay interés en la parte de DevOps, entonces, bienvenidos, y hay bastante crecimiento, tanto profesional como intelectual, ¿no? Y para proyectos en todos lados, ¿no? O sea, justamente Mario, me platicaba, él está en Tijuana, trabajando, eh, trabaja desde su casa, y, pues, trabaja para proyectos en, en distintas geografías, y como él dice, este, de lo más divertido de su trabajo, es que no está atado a un solo proyecto, a un solo cliente, sino que, pues, continuamente está viendo clientes nuevos, proyectos nuevos, y aprendiendo de cada uno. Exacto. Bueno, pues, muy buenas noches a todos, los veo pronto, bueno, los veo así en cámara, en un mes, pero antes de eso, nos vemos en redes sociales. Gracias.